La tutela interpuesta por la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo pide la suspensión transitoria del acto de la Superintendencia de Sociedades que establece plazo hasta el 2 de enero a las 2.000 familias afectadas por CEDEO para presentar las objeciones y ser consideradas como acreedores del grupo constructor. Lo que nos estamos encontrando aquí es que también quienes tienen la competencia y la responsabilidad dentro de la superintendencia y de otras entidades competentes como es la Procuraduría General de la Nación para llevar el control están en vacaciones, los que han venido trabajando, los funcionarios que están trabajando o que han venido trabajando en este caso puntual. El plazo fue fijado por las Supersociedades luego de que el agente promotor Alonso Zanin radicara el acto de acreencias para la reorganización o liquidación de la herida CEDEO. Resulta que no, que en esos acreedores no estamos nosotros, no están más de 2.000 familias que estamos en este momento en esta situación y por el contrario aparecen sospechosamente toda la familia Villegas, todas las empresas del grupo constructor como acreedores y no aparecemos nosotros. La alcaldía de Medellín pidió en una carta con copia a la Defensoría, la Procuraduría y la Personería que se corran los términos que terminaron por coincidir con esta época de vacaciones. Llamamos a la superintendencia que este proceso que es sui generis porque no es un tipo de una reorganización empresarial donde haya unas deudas ciertas que hay en juego cerca de un costo de 80.000 millones de pesos o más que puede llegar a valer la reparación de los edificios, que tenga en cuenta esta situación, que tenga en cuenta las 2.000 viviendas que en este momento están afectadas y que hagan un alto en el camino. Con esta determinación de no conseguir que se aplace el tiempo establecido, se podrían ver afectadas más de 8.000 personas. Gracias. 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 Gracias.